Esta aventura comenzó con 500.000 pesetas que teníamos nosotros, las antiguas pesetas, y otras 500.000 que nos prestó la abuela de mi mujer. Yo desde que tenía 9 de año, pues estaba trabajando pelando ajos en otras empresas de Jamilena. Y como sabía pelar y preparar los ajos, no sabía comercializarlos, pero tenía que aprender. Entonces decidí trabajar para mí y por mi cuenta. Recuerdo que cogía la furgoneta a las 12 de la noche y a primera hora de la mañana ya estaba en Bilbao descargando. Lo hacemos todo manual, desde que comenzamos todo manual. Y creemos que es importante porque se diferencia la calidad. No es igual hacer un cepillado a máquina que una mujer coja cabeza por cabeza, la limpia cabeza por cabeza. Hay mucha gente que no sabe en sí lo buenísimo que es consumir un par de dientes de ajo al día. Debería ser obligatorio. Siempre hemos intentado ser una empresa con innovación, a pesar de hacer a mano y trabajar a mano, luego, sin embargo, hemos querido estar siempre a la última. Lo del ajo negro, como yo vi que la gente la pedía, empezamos a trabajar sobre el tema y ahora también lo tenemos. No pienso en que mañana o pasado, o de aquí a un año, corto o medio plazo, estar donde esté. Me gusta hacer las cosas despacito, con claridad, con firmeza y si tengo retroceder tampoco pasa nada.